Oración a San Jorge para alejar todo mal de mis hijos. Bendito San Jorge, mártir de Dios, que luchaste en nombre de la fe, que te torturaron y decapitaron por ser fiel a Jesús. Te imploro que hoy acudas a mi llamado y protejas a mis hijos de todo lo malo que hay en este mundo y más también. Glorioso Guerrero, que mataste con tu lanza al dragón, símbolo del mal que siempre estás echándonos. Te ruego, bendito siervo de Dios, que curas a mis hijos. Sé el escudo que los resguarda de las malas personas, de enfermedades, de los males del alma y corazón. Que las tentaciones del mundo no lleguen a ellos, para que en cambio puedan hacerse fuertes en la fe, como tú lo hiciste. Tú que eres el patrono de todos los guerreros, o sea de todos nosotros, que diariamente luchamos con nuestras malas tendencias, nuestras pasiones y deseos, con todo aquello que el mundo ofrece. Que es contrario a Dios, hoy aclamo tu presencia, llamo a tu espíritu para que se haga presente en la vida de mis hijos. San Jorge Misericordioso, cuida, ampara, protégelos, dales fortaleza para no caer, para luchar contra todo aquello que se les presente, toda turbulencia, todo desafío desatino, que sepan decir sí a Dios y no al mal. Poderoso San Jorge, que viviste los primeros siglos del cristianismo, teniendo que enfrentar la persecución hasta el día de tu muerte. Sabes lo que es la injusticia, la crueldad, la tortura. Acompaña a mis hijos en su sendero, para que puedas ayudarlos a derrotar todo mal que los aceche. Que jamás se tornen a ese lado, sino más bien, siempre levanten el estandarte del amor, la piedad, misericordia y justicia. Bendito Santo, dígnate a venir a nuestro hogar. Trae a tus mártires discípulos contigo, para que moren aquí, así puedan enseñarles a mis hijos los valores fundamentales de todo hijo de Dios, que con su ejemplo puedan ponerlos en práctica, siempre buscando y amando al Señor. Bendito San Jorge, sé el maestro que necesitan, para que puedan combatir dignamente sus batallas, saliendo victoriosos en cada una de ellas. Muéstrales el camino, que cada uno de ellos necesitan, como alma para crecer, y algún día llegar a conocerte. Patrono de los guerreros, fiel siervo de Dios, devoto de Jesucristo, álzate en tu caballo, para que el enemigo tenga temor de ti, así nada malo se acerque a mis hijos, y puedan ser felices, hoy y siempre. Confío en tu poder, aclamo tu fuerza, capacidad y potencia, coloca tu escudo y espada frente a ellos, detén todo lo que está por hacerles daño, de atrás, de adelante, de arriba, de abajo, de la derecha y de la izquierda, asimismo, toca sus corazones con la flecha del néctar divino, para que se endulce su alma, se eternice su ser completamente, viendo el mundo con los ojos de la perfección, aceptando siempre la voluntad del Señor, reconociendo su presencia en todas las cosas y en todas las personas. Bendito y glorioso Hijo de Dios, San Jorge Misericordioso, no hay dudas que escuchas esta humilde plegaria, agradezco tu ayuda en los momentos que he aclamado tu presencia, gracias por ser tan piadoso con quienes aún estamos en el camino del sufrimiento, gracias por amarnos, gracias por amarnos, cuidarnos, protegernos y enseñarnos a jamás darnos por vencidos, gracias amado San Jorge, porque ha sido ejemplo de fe, esperanza y confianza en Dios, gracias por luchar con nosotros y por nosotros, con el dragón del error, del olvido, del pecado, del desamor, gracias, porque contigo lo venceremos, hoy sé que tendré un día tranquilo, porque tú estás al lado de mis hijos, trayendo las bendiciones del Altísimo hacia ellos, cubriéndolos de todo mal y abriendo sus caminos a la felicidad, a la dicha, a la bienaventuranza, glorioso guerrero, nunca me desampares a mí ni a mis hijos, camina junto a ellos hoy y siempre, que así sea y así es. Amén. Amén.